En democracia, sin justicia realmente independencia, no hay democracia. Supo decir un penalista clásico que cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana. Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Gracias. 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 Gracias.